y bien ya te escucharon más o menos ahí todavía el agua ya estaba cayendo fuerte pero no tanto a partir de ahora todavía empezó a escuchar el agua de cómo qué tan fuerte está y los que quieran por ejemplo ver ya ahí ustedes se fijan todavía los parabrisas van rápido pero todavía esa comenzaba de seguir que vayan de nosotros más o menos se ve pero ya luego de que llegamos como al minuto de pide que la visibilidad se torna muy 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 reducida este eran las cuatro y pico de la tarde cuando todo lo pueden ver en la hora 16 6 a la 4 y 6 de la tarde era súper temprano pero se veía o sea aparecían como si fueran las seis pico o las siete y pico de la noche se miren ahí como vaya el agua está súper ahí creo que se vio como que se cayó a algo pero bueno quizá no quizá llueve más pero pero miren miren ustedes a la calle llena de agua totalmente eso parecía un río por ejemplo eso ahí es como la entrada de una parada y no se nota mucho pero eso está inundado de agua también miren la luz de los carros que la mayoría de gente lleva su intermitente encendida por seguridad o sea para que para asegurarse de que el carro se vea al que viene atrás pueda ver carlos a la luz encendida y sus intermitente también encendida eso por precaución mucha gente me estaba esperando para detenerse a lugares yo ya un poco más adelante me detengo allí si quería capturar un buen fragmento de que tanto es la visibilidad con la intensidad del agua que ya por ejemplo ahora en esta parte de aquí ustedes ven que se ve se ve muy poco y no tanto eso sino el peligro de cualquier hoyo que tú no lo vas a ver bien porque si está inundado hasta que tú no le pasó por arriba tú no sabes lo que tú está pasando si se te picha una goma o el vehículo se queda y nada yo lo voy a dejar hasta ahí ya ustedes saben compártanme sus comentarios abajo adiós